Estos serán los cuatro pilares de mi último año de gobierno, salud, alimentación, empleo y dolarización. En salud hemos invertido 10 mil millones de dólares, sin contar los casi 760 millones de adicionales durante esta emergencia sanitaria. El Ministerio del Ramo y el Ríez han abierto en tres años 2.400 centros de salud de primer nivel y en esta época se han contratado 3.040 profesionales. Hace tres semanas firmé un decreto que termina con la compra individual de insumos y medicinas por parte de 700 hospitales de centro de salud. Con ello eliminaremos las mafias que han trabajado durante años en los hospitales y además ahorraremos más de 400 millones de dólares. Y de igual manera dotaremos mayor infraestructura y equipamiento con especial énfasis en la Amazonía. Vamos a mejorar la estrategia médico del barrio, seguiremos implementando el plan intersectorial de alimentación y nutrición Ecuador 2018 y 2025 y cumpliremos la meta de lactancia materna en los primeros meses de vida. El gobierno de todos.